¡Suscríbete! 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 de la iglesia. Y todos estos hombres, de manera voluntaria, quieren formar parte de una pequeña comunidad dentro de su parroquia para tratar de dar algo más a su comunidad cristiana. Hicimos una encuesta hace años preguntándole a las personas por qué te unes a Caballeros de Colón, la inmensa mayoría, abrumador el número de personas que decían es que yo quiero dar algo más a la iglesia, a mi comunidad, etc. Entonces, eso es lo que te permite esta obra de Caballeros de Colón, una plataforma para vivir tu fe y para en esa plataforma dar testimonio de tu fe. Uno de nuestros slogans para animar a nuestra membresía es una caridad que evangeliza. Entonces, a través de todos los trabajos, programas que hace Caballeros de Colón, busca dar ese testimonio de conocer a Cristo, de ver a Cristo en el otro. Y eso es lo que anima todas las obras de Caballeros de Colón. Y así es como lo pensó el padre Maguibne, el beato Michael Maguibne al formar Caballeros de Colón. En realidad, esta orden tan grande como es, con una presencia alrededor del mundo de más de dos millones de personas, es en realidad un medio. El fin era ayudar a esas familias a mantenerse enraizadas en la vida sacramental de la parroquia. Y aquí vemos sus frutos, sus efectos. Y Antonio, precisamente siguiendo con esto, ¿no? ¿Puede ser desde afuera alguien que nos está viendo y dice, bueno, pues, la verdad, eso es como que ya vuelen a santos, ¿no? Bueno, fuera, ojalá, sí. Pero, ¿qué toma para ser parte de los Caballeros de Colón? Porque, bueno, como bien lo dice Antonio, pues es un compromiso serio, pero a la misma vez es una invitación abierta, ¿no? Sí, pero es un compromiso a lo que estamos llamados a ser, como padres de familia, como hombres católicos, estamos llamando a ese disipulado misionero. Cuando Jesús ascendió, no dijo, siéntense en la iglesia y evangelicen a los que vengan. Él dijo, salgan y vayan a evangelizar, den la buena nueva a todo el mundo. Por eso, Santo Tomás fue a la India, San Felipe fue a Etiopía, Santiago fue a España, pero igual nosotros, como padres de familia, tenemos primero que evangelizar nuestra familia y luego, sobre todo, los inmigrantes, que dejamos nuestro país, estamos aquí, un país nuevo, buscamos ese sentimiento familiar. De hecho, se habla mucho de las pandillas, que es por eso que se forman las pandillas, esa necesidad de familiaridad que necesitan los jóvenes. Pues nosotros, los hombres católicos, qué mejor que una familiaridad. Mi hermano Luis, mis hermanos en mi parroquia, decir, vamos a unirnos por algo que nos une, por algo que es la verdad y ese llamado que tenemos a evangelizar. Mientras escuchamos en el fondo el órgano, ¿verdad? Que se prepara en solo unos minutos, se estará celebrando la misa de apertura de la convención número 141, la convención suprema de los caballeros de Colón, aquí en Orlando, Florida, que estará celebrando el obispo local, el obispo John Nunan. Mientras escuchamos de fondo el órgano, ¿verdad? La música maravillosa. Precisamente, hablemos un poco de esto, Luis, que menciona Antonio. Este propósito, este sentido de hermandad. Ustedes tienen un proyecto, Reunión Cor, reuniones de corazón. Cuéntanos un poco de este proyecto, cómo se está dando y qué es lo que es una reunión Cor. Así es. Pues la idea de Cor es abrir un espacio, no solamente dentro de la comunidad de caballeros de Colón, que nosotros le llamamos consejo, sino dentro de la parroquia para formarse, orar juntos como hombres y tener un momento de fraternidad. Esto está enfocado a la espiritualidad del varón. Esto está enfocado al padre de familia, al hijo, que tengan una oportunidad de conocer mejor su fe. Entonces, la Reunión Cor es precisamente ese espacio de fraternidad en el que puedes crecer en tu fe. No cabe duda que la evangelización es un proceso, y un proceso complejo, pero completamente guiado por el Espíritu Santo. Complejo en el sentido de que quién puede entender los océanos de amor del Espíritu Santo. Pero la forma en la que se vive un consejo es precisamente algo que te permite iniciar ese proceso de evangelización. Tal vez tú te uniste a un consejo, tal vez tú te unas a la Reunión Cor porque alguien te invitó, por curiosidad, por una amistad. Pero ya que entras a esta pequeña comunidad, ya que empiezan a crecer juntos, frecuentar los sacramentos juntos, hacer oración juntos, tener momentos que fortalezcan esa amistad juntos, eso es lo que les permite a ellos crecer como padres de familia, para ser mejores esposos, para ser mejores hijos, para ser mejores ciudadanos de este país, y con eso impactar a toda la humanidad. Una de las frases del Caballero Supremo que me gusta mucho es que si logras entender, if you get the man, si logras entender al hombre, logras entender todo, logras entender todas las dimensiones en las que ese hombre actúa, su familia, su parroquia, su país, su trabajo, ese es el objetivo de Cor. Y sobre todo es fomentar el encuentro con Cristo, es algo que la Iglesia ha entendido mucho, y nosotros estamos viendo las ideas de nuestros obispos, las guías de nuestros obispos, y decir, lo que pasa es que el catecismo no es memorízate los mandamientos, memorízate las citas bíblicas, no, es busca un encuentro con Cristo, y es como nosotros como caballeros estamos buscando juntos hombres, hombro con hombro, vamos a formarnos, llegar juntos a ese encuentro con Cristo, y traerlo a nuestras familias, nuestras parroquias, nuestra comunidad. Y en todo este encuentro, en todo este desarrollo, en todo, me encanta eso que dices, y es una gran verdad, a veces vemos el catecismo y no le entramos porque está demasiado grande. Y dices, oye, me lo tengo que memorizar todo. Y de cantadito. Y de cantadito, ¿verdad? Pero no es así. Sí, ¿no? Es precisamente, es ir reconociendo y ir buscando la verdad. ¿Qué rol juega para ustedes, como hombres, ya un poco más directa la pregunta, ¿verdad? No sabían que venía esa pregunta directa. ¿Qué rol para ustedes juega Antonio Luis, la familia en todo esto? Porque, bueno, los escucho, ¿no? Este desarrollo, este encuentro entre hermanos, estas reuniones, este seguir el espíritu del Padre McIvney, Beato Padre McIvney, de los Caballeros de Colón y todo esto. Pero, ¿qué rol juega para Antonio y para Luis la familia en todo esto? Adelante, tú que llevas más años de padre de familia que yo. Yo tengo tres hijos, una de 24, una de 20 y una de 17. Mi hijo de 20 es caballero ya, de cuarto grado. Me gusta mucho como él decía, ¿acaso me ibas a preguntar si quería ser? Yo sabía que era una expectativa. Pero siento que la bendición que tenemos es una sociedad de hombres, pero somos un grupo familiar. La familia está involucrada, vienen conmigo actividades, están ellos, algunos de ellos están aquí. ¿Ya te tomaron fotos? Vino tu hija a tomarte fotos. Mi fan número uno iba a tomarme fotos. Pero la cosa es que lo bueno es una, nos exigimos unos a otros. Ellos dicen, eres Caballero de Colón, papá, tienes que cumplir y tienes que ser un ejemplo. Y yo como Caballero de Colón, como padre de familia, tengo que dar ese ejemplo a ellos. Entonces es una exigencia, pero aparte es caminar juntos a ese encuentro. Participar en las actividades caritativas, en las eucaristías, en las peregrinaciones que tenemos cualquier cosa fuera de las juntas, la familia está ahí con nosotros. Y eso es lo importante para ser ejemplo para otras familias, de decir, con lo imperfectos que somos, podemos seguir esa luz y pueden seguirnos y acompañarnos en este caminar. De hecho, una de las frases que estamos utilizando, una cita de la Biblia para promover la reunión Cor, es que el hierro se forja con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Entonces, no cabe duda que hay algo que Dios nuestro Señor nos dio en el habernos creado, que el hombre solamente puede vivir con el hombre para encontrarse con Cristo. Pero todo eso es para nuestras familias, precisamente. Entonces, sí, yo soy un padre de familia más joven, con tres niños. Somos hermanos y hay los codazos ahí. Dile, pero la fecha de nacimiento no cambia. Exactamente. Te quiero, pero la tú eres primero. El añejamiento es lo único que cambia, al contrario. Más añejamiento, mejor todavía. Como los buenos vinos. Pero no cabe duda que a mí la experiencia de Caballos de Colón me ha ayudado a entender más el poder tener hermanos que efectivamente, yo sé que voy a encontrar un buen consejo en el cómo le hiciste aquí cuando tú tenías por primera vez tu bebé. Esas cosas solamente se viven si tienes una buena amistad, cristiana amistad, con alguien que sabes también está buscando lo mismo que tú. Proteger a su familia, ayudarla a crecer en su fe. Y que precisamente, sí, sí, continúa, continúa. Y te voy a decir otra cosa. Lo importante de eso es cómo estamos dando énfasis en la masculinidad. Exactamente. Porque ahorita se habla mucho, la manera en que la cultura está hablando del machismo. Mucha gente lo confunde, el machismo con masculinidad. Entonces, muchos hermanos dicen, a caray, ser hombre es malo, ser hombre es mal visto. Pero no, al estar juntos como hermanos, en la reunión SCOR, en un encuentro con Cristo, vemos la masculinidad es algo que se necesita para que nuestras hijas vean lo que es ser un buen padre, para que nuestras hijas vean lo que es ser un buen esposo y nuestros hijos vean esto es lo que yo debo ser. En un libro leí, dicen, si cuando vas de la mano con tu hija rumbo al altar y estás tú al fondo del altar, ¿qué dices? ¿Qué bueno o qué malo? Entonces, eso es lo que uno debe pensar. Fui buen padre para que mi hija se quiera casar con alguien como yo. Y es que es una gran verdad que se vive hoy en nuestros días, la falta de identidad como hombres y como mujeres. De manera particular al hombre, ¿no? Se le siguen exigiendo una serie de responsabilidades, pero se le han quitado una serie de derechos, ¿no? Y entre esos derechos que tristemente en la sociedad en general se ha perdido es el derecho a ser hombre. Pero, como bien lo dicen, ser verdaderamente hombre. Pero, Luis, cuando hablamos de esto que tú mencionas también, ¿no? Ser verdaderamente hombre, ¿a qué nos referimos? Es simplemente el hecho que tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo que ser el fuerte. Cuando hablamos, ¿qué es la verdadera hombría dentro de lo que los caballeros de Colón proponen? Yo te diría que la respuesta inmediata que se me viene a la cabeza es Cristo. Digo, verdaderamente, si quieres un ejemplo de que es un hombre verdadero, aquí está. La imagen de Cristo. Y tal vez eso facilita para un cristiano el entender qué camino seguir. Y sí, efectivamente, conocer a Cristo mismo es conocer al hombre. Entonces, el modelo de paternidad también... Nosotros hicimos una serie de videos sobre una exhortación que hizo el obispo Olmsted de Phoenix, ya retirado, que se llamaba Firme en la brecha. Y él habla en este documento sobre la auténtica masculinidad. Y me acuerdo muchísimo del ejemplo que pone, que desgraciadamente en esta cultura de hoy admiramos modelos de hombre. Y pone de ejemplo como el personaje de James Bond. Y decía que qué irónico que se llame Bond porque no hay ningún Bond ahí, no hay ninguna unidad. Y yo creo que de las grandes características que enfatiza la exhortación de qué es un hombre, es aquel que sabe proteger, es aquel que sabe sacrificarse, dar su vida. Y no me cabe duda que una organización como Caballeros de Colón te invita a aprender qué es darte, qué es reconocer a Cristo en el otro y darte, reconocer a Cristo en la familia como familia doméstica y darte a ella. ¿Qué responsabilidad tienes tú como padre al haber formado esa familia de llevarla ante Cristo, de que llegue al cielo? Es tu responsabilidad. Tú formaste esa familia, tú eres cabeza de esa familia. Entonces, esta organización sin duda es una plataforma que te ayuda a vivir esa vocación de padre, de esposo, etc. Con el ejemplo del padre de San José, sobre todo. Exactamente. Y quería tocar antes de dejarte continuar un poco el libro, Hombres de la Palabra, las buenas noticias. Un estudio bíblico para hombres, ¿verdad? Estamos casi a punto de terminar, estamos viendo la procesión a nuestros espaldas. Me encanta este momento siempre, Antonio. Sí. Luis, ¿verdad? Porque están todos los sacerdotes y en los segmentos siguientes estaremos hablando también de la importancia de la iglesia. Sí, claro. Como institución, del clero, ¿verdad? De cómo trabajamos juntos, te decía. No sé, ¿cuántos sacerdotes tienen? ¿Ustedes tienen alguna idea cuántos sacerdotes vinieron hoy? En esta creo que son más de 200. Son como 40 obispos. También vienen cardenales. Muchos de ellos avisaron que sí venían las jornadas de la juventud. No se los tomamos en cuenta. Justo falta justificada. Y vienen de México, de Filipinas, de Francia, de Estados Unidos, Canadá, etc. O sea, de todo el mundo. Así es, tenemos un sacerdote de origen africano, de Bali. Así es. Bueno, que ahora está en México. Está en Iguano. Bueno, nos tocó ser del comité de recepción. Estábamos ahora ahí, lo recibimos al padre. El padre siriak. El padre siriak, exactamente. Él es capellán de los de México Centro. Y bueno, pues esto te habla de la universalidad de la iglesia. Bueno, y con esta palabra, la universalidad de la iglesia los queremos dejar. Vamos a pasar a la celebración de la Santa Eucaristía. La misa de apertura de la Convención Suprema número 141 de los Caballeros de Colón. Aquí en Orlando, Florida. Una misa que será presidida por el obispo local, el obispo John Nunan. Así es que quédese con nosotros. Quédese con EWTN que a lo largo del día estaremos con ustedes acompañándolos desde aquí. Convención número 141 de los Caballeros de Colón. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Les doy la bienvenida hoy a la Florida, a Orlando, a un lugar muy especial en la historia de la Iglesia de la Iglesia. En los años 1500, los colonos vinieron aquí por toda la costa de la Florida, trajeron su fe, trajeron su amor por Dios. En 1567, me parece, Ponce de León llegó a la costa este de la Florida en Pascua y vio las flores en las playas y dijo, la Florida. Así pues, tenemos el nombre Florida. Así que, los doy bienvenida al lugar y hogar de la fe. Doy la bienvenida a todos ustedes y sus familias a este Consejo Internacional número 141 de los Caballeros de Colón. Doy la bienvenida a sus eminencias, sus excelencias, nuestros sacerdotes, hermanos, hermanas, todos en nombre del Señor, al iniciar nuestra oración. Así pues, queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Christen Cristo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. La semilla es la palabra de Dios y el semilla es la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Palabra del Señor Palabra del Señor. Mis padres me confiaban que hiciera algunas cosas, pero lo entendía y cumplía con sus deseos y sueños. Hoy a Moisés se le ha confiado el pueblo de Dios. No muy fácil, pero él está dedicado a servir al pueblo y conducir a Dios. Todos ustedes, especialmente esposos y esposas, han sido confiados al cuidado de cada uno y de sus familias. Se les ha confiado de otras maneras en sus profesiones a guiar y conducirlos a Dios. Nuestros militares y sus agentes. Se les ha confiado proteger a nuestro pueblo y sus líderes. A la iglesia se le ha confiado el proteger el mensaje de Jesucristo. Por eso hoy escuchamos de Moisés en esa primera lectura del Éxodo. Ha sido llamado y se le ha confiado el pueblo de Israel para guiarlos fuera de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. No se convierte en una tarea pequeña, sino muy difícil. De hecho, Moisés enfrenta muchas dificultades y retos. La gente empieza a quejarse, protestar por alimentos y otras cosas. Y en la lectura de hoy escuchamos sobre las personas reunidas a la puerta de su tienda mientras observan a Jesús salir a orar. Me pregunto qué le hayan dicho a Moisés. ¿Estaban protestando? ¿Estaban enojados? ¿O estaban llenos de fe? Moisés en sus oraciones dice, Señor Dios de Dios, oro por tu rica amabilidad y tu fidelidad y continúa con tu bondad por cientos de generaciones perdonando a los pecadores y sus pecados. Y en este punto Moisés se inclina y dice, al encontrar tu favor, Señor, acompáñanos y como testarudos, perdona nuestras debilidades y pecados y recibenos como tu propio. Escuchamos que Moisés ayunó por cuarenta días y en el Evangelio tenemos a los discípulos luchando por entender la parábola de Jesús de la cizaña. Tenemos a dos que han estado, nosotros también hemos estado luchando en nuestros últimos años, nuestra propia nación ha pasado por la cizaña y el desierto. Hemos estado perdidos y olvidados como el pueblo de Israel y sin embargo, Jesús les recuerda a sus discípulos, tengan paciencia y tengan cuidado. Como iglesia en los Estados Unidos hemos sido llamados a celebrar la santidad, la belleza y la presencia de Cristo en la Eucaristía por los próximos tres años. Moisés buscó el perdón de Dios para el pueblo de Israel. En última instancia, todo está en las manos de Dios. Jesús es el maestro de la cosecha separando la semilla buena de la cizaña. Pero, ¿qué es lo que enfrentamos si se nos ha confiado nuestra fe y recibir a Cristo en la Eucaristía? ¿Estamos realmente preparándonos para recibir a Cristo? Moisés se preparó profundamente para entrar a la tierra prometida mediante la oración y conversión. ¿Estamos preparados para recibir a Cristo en la Eucaristía? ¿Nos preparamos separándonos del malvado que algunas veces nos contamina en nuestro mundo al separar la semilla de la cizaña? Permite separar a los santos de los pecadores. Cristo ha venido para transformar nuestras vidas y a través de nuestra reconciliación purificarnos, separarnos del pecado, preservarnos y aumentar nuestra renovación en la vida que recibimos en el baptismo. Estamos llamados a ser renovados, a ser íntegros, a ser todos renovados con Cristo en la Eucaristía. A menos que comas de la carne del Hijo del Hombre y bebas de tu sangre, no tendrás vida dentro de ti, nos dice Juan. nos unimos hoy bajo la guía de nuestro fundador, el venerable Michael McGivney, porque él fue un sacerdote, fue prestado y se le confió predicar el Evangelio, se le confió llevar la Eucaristía de Cristo a otros. Sin embargo, su mundo también era turbulento, difícil y duro y en sus momentos más difíciles él buscó la esperanza a pesar de los fracasos de la humanidad, él quería llevar la esperanza a otros y así lo permitiéndole a Cristo ayudarle. Seamos conscientes, seamos, tengamos en presente a Michael McGivney y permitamos que nos guíe para llegar al pueblo y ayudarlos, sanarlos, separar la cepilla de la cizaña. Nosotros también podemos hacer cosas grandes si permitimos que el Señor entre en nuestras vidas, nos sane, nos guíe y más que todo, nos enseñe. Entonces, hoy al comenzar esta convención, que sea el momento de nuestro eucarístico para, por sobre todo, estar llenos de Cristo de modo que podamos también llevar a Cristo a otras buenas semillas. Cristo, el Señor nos llama para que confiemos nuestra vida en Él completamente a través de la amorosa previvencia del Padre Celestial. Oramos al Padre confiado en Él por nuestras peticiones y las del mundo. Por el Papa Francisco y por todos los obispos y sacerdotes, especialmente los caballeros de Colón, los capellanes, que puedan siempre guiar a los fieles en vidas de oración y virtud inspirados por el ejemplo del Beato Michael McGirney, Señor, escúchano. oremos al Señor. Por la próxima sínoda de obispo, que guiados por el Espíritu Santo, todos los fieles puedan recorrer el camino del espíritu de comunión, participación y misión, oremos al Señor. por nuestros líderes cívicos, que Dios les guíe en salvaguardar la paz y el bien común de todos, particularmente de los no nacidos, las personas mayores y todos aquellos cuyas vidas estén amenazadas. Oremos al Señor. por todos aquellos reunidos en la Jornada Mundial de la Juventud que comienza hoy, para que esta experiencia los lleve a un encuentro más profundo con Cristo y su iglesia. por la paz que a través de la intersección de la Virgen María y sus actos de reparación de su corazón inmaculado, pronto veamos un fin al flagelo de la guerra. Oremos al Señor. Oh Dios todopoderoso, escucha nuestra oración y en tu misericordia te pedimos fielmente que nos eleves y conduzcas a la tierra prometida. Oremos al Señor. y en tu misericordia 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 oración y en tu misericordia Amén. 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 Amén hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Abraza nuestros corazones, Señor, en aquel fuego del Espíritu Santo con que San Alfonso María celebraba estos misterios y se ofrecía a sí mismo como hostia de alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Alfonso, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, le cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Amén. 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 Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, con San Alfonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a este indigno siervo en la orden, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. ¡Gracias! 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 Let us pray Oremos Señor Dios, que hiciste a San Alfonso María, predicador y ministro fiel de estos santos misterios, concédenos por su intercesión la gracia de celebrarlos con frecuencia y de alabarte siempre al recibirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de marcharme, deseo agradecer a nuestras eminencias, excelencias, al obispo, sacerdotes, obispos, todos los que han celebrado con nosotros hoy. Gracias en especial al coro por la hermosa música, el escudo de San Patricio, que es parte de mi heraldría, incluso el lema de obispo mío, Cristo ante mí, al lado mío y detrás mío. Así que doy gracias a todos por ese regalo, a todos los miembros de los Caballeros de Colón. Gracias por estar aquí y espero podernos vernos otra vez durante estos próximos días y que sea un tiempo fructífero y bendito para nosotros. El Señor está con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezca con ustedes. Amén. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! El esfuerzo habla de cómo Cristo, a través de la redención, atrajo todo a Él. Y lo sigue haciendo todos los días en la Eucaristía. Atrae nuestras almas. Y nosotros, al recibirnos, nos alimenta para ser como Él, para dar testimonio de Él. Entonces, el saber que en cada misa tenemos esa oportunidad de encontrarnos con Él. Y este momento de encuentro con Cristo vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Y nosotros poder llenarnos de Él al recibirlo. Es lo que nos lleva todos los días, cada instante, momento, a ser lo que hacemos. Debe ser la fuente de nuestra fuerza. Un sacramento es un misterio, no cabe duda. Y lo que vemos bajo el velo del pan y del vino es Cristo mismo, es Dios cumpliendo su promesa. De estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Entonces, qué mayor oportunidad tenemos, sobre todo nosotros los católicos, de recibirlo diario si queremos. No lo tomemos por contado. Pero debemos verdaderamente reflexionar que es un regalo. La iglesia es un regalo para este país, para la humanidad. Y nosotros, como miembros de esa iglesia, damos testimonio de ese regalo. Entonces, pues, gracias a Dios existen organizaciones que el mismo Espíritu Santo inspiró como Caballeros de Colón, que buscan llevar esto a todo el mundo. Así es, estamos en la Convención número 141, la Convención Suprema de los Caballeros de Colón, aquí en Orlando, Florida. Estamos completamente en vivo, gracias a la invitación de los Caballeros de Colón, de unirnos en nuestro fondo. Ustedes ven a toda la gente, a los miles, miles de personas que han venido de todo el mundo para este encuentro anual de fraternidad, de hermandad y de esperanza, que precisamente nos ayuda, porque ayudan a la iglesia, eso es lo más lindo. Los Caballeros de Colón no es una organización, no es un grupo social, tampoco es un grupo inclusivo, que bueno, solamente algunos cuantos podemos participar. Por el contrario, la misión central de los Caballeros de Colón es la iglesia misma, es la sociedad misma. Es decir, una invitación a ser parte de los Caballeros de Colón, es una invitación a servir al prójimo, a amar al prójimo. Y lo digo, Luis, porque habrá más de un Caballero viéndonos y que dirá, bueno, ¿y esos quiénes son? Y habrá más de un Caballero que a lo mejor está tratando de encontrarse. Los Caballeros de Colón pueden ayudar en eso. Absolutamente. La historia de Caballeros de Colón a mí me sorprendió cuando los conocí. Nació a finales del siglo XIX en Nueva Inglaterra. Y bueno, pues en aquel entonces, Nueva Inglaterra era completamente protestante, anticatólica, anti-extranjeros. Había, obviamente, por los inmigrantes irlandeses que llegaron, la presencia de la iglesia católica estaba aquí, era tierra de misión. Pero el padre McGibney, que era hijo de inmigrantes irlandeses, tuvo, su padre murió cuando él estaba en el seminario precisamente. Y al ser, era vicario, ni siquiera era el cura todavía, pero era vicario de una parroquia nueva en New Haven, Connecticut. Y ahí, él vio la realidad de la iglesia inmigrante. Que, pues, todo lo que estaban sufriendo por, pues, de haber dejado su país, tratar de establecerse aquí como familia. Entonces, él buscó apoyar las necesidades, obviamente, que existían materiales de muchos de ellos. Que a veces también se nos olvida que, obviamente, también tenemos que comer, que trabajar. Y, sobre todo, atendiendo a esas, sabía que también ellos iban a poder enfocarse en las necesidades espirituales. Entonces, él toma elementos de organizaciones de fraternidades que ya existían en aquel entonces. Y hace una sociedad de beneficios fraternales católica. Invita a los hombres a que participen en ella. Pero les pide que sean ellos corresponsables con toda la comunidad cristiana de la parroquia. Es decir, que se dieran cuenta que no el sacerdote es el único responsable de la salvación de todas las almas. Al contrario, ellos participan, a través de los sacramentos, de esa salvación de todas las familias. Entonces, ese es el origen de Caballeros de Colón. Y esta comunidad tuvo una reacción en cadena, verdaderamente. El ayudar a las familias a entender que la fuente de su vida es la vida sacramental que solamente encuentran en la parroquia. Fue lo que detonó a Caballeros de Colón que en tan solo 19 años de su fundación ya estaban expandiéndose a Canadá, a Filipinas y a México. Y que precisamente no fue de alguna manera esta visión profética de Beato Michael McGivney. Una visión que le ayudó a entender y reconocer y leer los tiempos, como la iglesia tan sabiamente lo hace. Leer los tiempos para dar una respuesta. Tú como director ejecutivo de desarrollo hispano. Vemos muchas similitudes entre Nueva Inglaterra del siglo XIX a la sociedad moderna. ¿Cuáles son algunos de los retos y qué es lo que busca Caballeros de Colón en este aspecto tan particular? Desarrollo hispano. Sí, efectivamente. Muchas son las similaridades que vivía la comunidad inmigrante católica en el tiempo del padre McGivney. Y que da como respuesta y solución a la orden de los Caballeros de Colón. Y lo que viven hoy las comunidades hispanas, los nuevos inmigrantes, los nuevos irlandeses, además católicos. Me encanta esa frase. Tengo que pararte, porque los nuevos irlandeses, porque recordemos, los inmigrantes irlandeses que llegan a mediados del siglo XIX por la hambruna, por la crisis alimenticia que existía en Irlanda, pues llegan con su fe y nada más. Así es. Así es. Es un país con una identidad muy fuerte, una identidad católica muy fuerte. Que tristemente ahora también están perdiendo. Después de generaciones, efectivamente. Y también lo que está pasando hoy en Irlanda. Pero igual el latino católico tiene una identidad muy marcada. Porque, bueno, obviamente el encuentro de estos dos mundos, de España y de las culturas indígenas de aquí de los Estados Unidos, de aquí de América, al encontrarse, pues produjo un mestizaje. Una nueva cultura, pero identificada desde su origen con la fe católica. Es más, yo creo que, y lo han dicho muchas personas, mucho más inteligentes que yo, que han escrito sobre la evangelización de América, que el evento fundante de los países hispanos, latinoamericanos, es precisamente la aparición de la Virgen de Guadalupe. Que más que una aparición mariana, es verdaderamente la historia de la salvación encapsulada en una imagen. Ahorita en la misa estaba con mi hijo, explicándole la imagen de Jesús, el buen pastor. Que estaba en el fondo. Exactamente, que estaba en el fondo. Hermosa. Entonces, tratando de explicarle, pues que explica varios pasajes de la Biblia. Entonces, como una simple imagen, a un católico que conoce la palabra de Dios, le explica tanto. De manera similar, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue un mensaje de amor para todas las personas. De hecho, ya lo dice San Juan Diego. Yo soy la madre de todos los pueblos que viven en esta tierra. Entonces, eso es el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Y eso es lo que nosotros hoy reconocemos también como Caballeros de Colón. Sabemos que la historia de la salvación tiene un impacto en la historia de la humanidad. Entonces, Caballeros de Colón entiende también que nació en un contexto concreto. Y 140 años después sigue siendo una respuesta. Por eso es de las pocas sociedades de beneficios fraternales que hoy sigue existiendo. En aquel entonces, hace 140 años, existían centenares de ellas. Hoy existen, las puedes contar con los dedos de la mano. Entonces, ¿por qué existe hoy esta organización? Pues porque precisamente entendió que es un instrumento de Dios para ayudar a la iglesia a crecer. Y así fue. Hay evidencia de que donde Caballeros de Colón se organizaba, la iglesia crecía. Y crecieron juntos, precisamente. Entonces, hoy debemos seguir creciendo donde hoy la iglesia está creciendo aquí en los Estados Unidos. Que son los hispanos, las comunidades hispanas. Hoy, la misma iglesia católica no se da basto. Nuestros obispos no se dan abastos con suficientes sacerdotes, con suficientes iglesias donde pueda la comunidad vivir la liturgia, vivir los sacramentos. Entonces, Caballeros de Colón es un esfuerzo que permite seguir esta expansión de la iglesia, de la misma iglesia. No solamente al formar estas comunidades que ayudan a mantener al varón católico, a su familia católico, sino también a través de los recursos que tiene esta organización. Uno de nuestros programas más importantes es un fondo que ayuda a diócesis a construir parroquias. Entonces, si la parroquia necesita expanderse, que muchas de los suros están haciendo... Que hay muchas parroquias en los Estados Unidos que necesitan expansión a causa de la presencia hispana. Exactamente. Entonces, diócesis se acercan a Caballeros de Colón, piden apoyo del fondo, Caballeros de Colón presta los fondos para que se construya la parroquia e inmediatamente se puedan empezar a ofrecer los sacramentos. Ese es simplemente un ejemplo de toda la variedad de cosas que una organización, después de 140 años, con millones y millones de miembros en su historia, logra una creatividad inacabable. Y volvemos al mismo punto, porque es el Espíritu Santo actuando en su presencia. Ahora, ¿ustedes tienen alguna idea, alguna cifra de la presencia hispana en los Estados Unidos en Caballeros de Colón? ¿Algún porcentaje de cuántos hispanos están siendo parte? Sí, claro que sí. Entendemos que, bueno, en mi opinión, toda la información que se logró recabar sobre la comunidad hispana católica aquí en los Estados Unidos en el quinto encuentro es muy importante. Ya, de hecho, ya actualizaron esos números. Esos números explican que alrededor del 40% de los católicos de este país son hispanos. Y hay información más reciente de que de los católicos que llegan a misa, más del 50% son hispanos. Y si te vas a un grupo de edad más joven, de niños a los 18, más del 70% son católicos hispanos. Entonces, nosotros sabemos que la inmensa mayoría de nuestra membresía son anglos, pero es por la misma historia de la orden y es por cómo la orden crece. Nuestros miembros, voluntarios, todos ellos en sus parroquias invitan. Entonces, si su parroquia está creciendo, normalmente ese consejo tiende a crecer. Pero pedirle a ese consejo que brinque una barrera de diferencia cultural, de idioma y que vaya a la parroquia que está del otro lado del pueblo, donde solamente hablan español, es difícil. Muchos de nuestros miembros simplemente se sienten, y hay ejemplos muy loables de quien sí va y así, sin hablar español, se presenta, somos católicos. Nosotros somos una organización que puede ayudar a su comunidad, pero la verdad es que los esfuerzos son pequeños. Tienen que salir desde adentro, te oigo hablar, y me viene esta palabra, ¿no? Inculturación. Exacto. Tienen que salir desde adentro en donde el latino, el hombre latino en los Estados Unidos y en el mundo entero, por consiguiente, tienen que sentir también este sello, este celo por llevar el evangelio, por ser parto. Porque dices, los esfuerzos exteriores, pues son buenos, son leables, son admirables, ¿verdad? Y rezamos por ellos, pero tiene que haber el componente de decir, bueno, ¿y desde adentro? ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, parte de este desarrollo que ustedes están trabajando es también eso, ¿no? Crear una conciencia entre los hispanos a involucrarse de manera directa. Así es. Entonces, estamos buscando que Caballeros de Colón abra sus puertas, no solamente a nivel local, sino también en las oficinas generales, a entender que precisamente tu fe católica la vives dentro de tu cultura. Entonces, el mensaje, que además debe ser más introductorio, muchos de las comunidades hispanas no conocen la historia de Caballeros de Colón, no conocen quién es el Beato, el Padre Maguibne. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo precisamente con este nuevo equipo dedicado al desarrollo hispano a precisamente llevar el mensaje de Caballeros de Colón, quiénes somos. Y la historia de Caballeros de Colón en sí es muy afín a la historia del inmigrante hispano. Entonces, y verdaderamente la solución del Padre Maguibne de organizar al varón, al padre de familia, en torno a la vida de la comunidad, para que ellos atraigan a su familia, para que ellos salgan también a dar testimonio de esta vida y traigan a sus compañeros de trabajo en el ambiente en el que estén, todo lo atraigan hacia Cristo. Entonces, obviamente esto es una solución, una manera de trabajar que en cualquier comunidad aplica. Y en la comunidad hispana simplemente hay que saber presentarla, obviamente en español, pero inculturada, como tú bien lo dices. San Juan Pablo II decía que la Virgen de Guadalupe es el mejor ejemplo, es el perfecto ejemplo modelo de una evangelización inculturada. Por eso es importante un mensaje como el de Caballeros de Colón, que también es de la iglesia, inculturarlo a la realidad de la comunidad hispana. Acabas de decir una palabra clave, la presencia de la Virgen de Guadalupe en la misión y visión de los Caballeros de Colón. Recuerden, Luis Guevara, director ejecutivo de desarrollo hispano de los Caballeros de Colón, Omar Aguilar, Perspectiva Católica, en esta cobertura que estamos haciendo de la Convención Suprema número 141 de los Caballeros de Colón. Estamos en Orlando, en una cobertura de EWTN Televisión y también de Radio Católica Mundial, en inglés, en español. Estamos a plenitud en esta semana que también comienza la Jornada Mundial de la Juventud y que también usted podrá seguir la cobertura completa por aquí, por EWTN y por Radio Católica Mundial. Estamos haciendo este espacio también porque es muy importante apoyar, conocer e inspirarnos con la misión y la visión de los Caballeros de Colón. Y para seguir hablando de la relación que Luis mencionaba solo hace un instante de Nuestra Señora de Guadalupe, de Nuestra Morenita del Tepeyac y la misión profética del Beato, el Padre Michael McGimney, nos da una gran alegría tener con nosotros a Monseñor Chávez, escanónico de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México y postulador de la causa de San Juan Diego. Monseñor Chávez, qué alegría tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes. Aceptar la invitación. Usted me invitó, yo lo invité. Es un privilegio. Ya hasta el español se nos está olvidando. Oui, oui. Hicieron una de las peticiones, fue en francés. Así es que... Así que... Monseñor, justo antes de que entrara al aire, nos hacía Luis una referencia a cómo el mensaje de Santa María de Guadalupe va muy de la mano con lo que Beato Michael McGimney comenzó con Caballeros de Colón y que viven hasta hoy. Sí, es todo un proceso que se toma para llegar a captar, comprender, confirmar de que esta persona está en el cielo. Hay una cosa muy importante que se necesita saber, que cuando un candidato llega a ser canonizado, va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Es todo un proceso muy ardo, muy largo, donde se ven todos los documentos, esta convergencia de documentos para ver la realidad histórica de la vida y virtudes del candidato, en este caso Juan Diego, en el caso de Michael McGimney, y después el Papa determina canonizarlo. En ese momento el Papa hace una oración en la cual está la infalibilidad del Papa, por tres motivos. Uno, porque en ese momento está diciendo esta persona, esta hermana, está en el cielo. Número uno. Número dos, es modelo de santidad para el mundo entero. Y número tres, es puente de unidad entre el cielo y los seres humanos. Y aquí con Juan Diego pasa una cosa muy interesante, que cuando hace la canonización, que por cierto, celebramos ayer 21 años de esta canonización de San Juan Diego, va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa, y por lo tanto, canoniza, entre comillas, todo el acontecimiento guadalupano, porque lo conocemos gracias a Juan Diego. Antes se decía, tú puedes creer en la Virgen de Guadalupio, no, no es dogma de fe. Cuidado. Después de que se canonizó a San Juan Diego, todo eso forma parte del hecho guadalupano, por lo tanto, forma parte de la infalibilidad del Papa. Así que es muy, muy importante para nosotros saber que efectivamente Dios está en medio de su pueblo a través de Santa María de Guadalupe para llevarnos más allá de la muerte, más allá del pecado. Y que nos une de manera particular a esta misión, a este, ve, avisa al pueblo que quiero que me construyan una casita, que quiero que tengan este lugar de encuentro, y que es muy significativo de alguna manera con la misión de los Caballeros de Colón, que es siempre salir, es ir ese paso hacia adelante, la misma imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con esa rodilla flexionada, en esta posición de ir hacia adelante, de salir, que, Monseñor, es una misión completamente evangélica. Vayan a todos los pueblos, ¿no?, la misión. Claro, y yo siempre lo he dicho, los Caballeros de Colón son Juan Diego, el Juan Diego moderno. Hay otra cosa muy importante que tenemos que captar en esto que estás diciendo, tan importante, de la unidad. Ella no ve fronteras, no ve divisiones, no ve clases sociales, todos somos hijos de Dios, hijos de ella. Por eso le dice a Juan Diego y nos dice a nosotros, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Fíjate que los indígenas, antes de la llegada de los españoles a México, tenían el concepto de México no como un país con fronteras solamente, claro que sí, pero no solamente, sino ellos lo veían como un eje cósmico, porque de ahí supuestamente con esos sacrificios humanos que ellos hacían, se alimentaba a los dioses, se alimentaba el cosmos, o sea, es un altar cósmico México, esa es la idea indígena. Cuando llega a México, en realidad llega a este punto donde los cuatro rumbos del universo surgen, esa es la mentalidad, la Virgen de Guadalupe trae a quien es el sacrificio pleno, grande, maravilloso que es Jesús en la cruz, en la Eucaristía. Por eso se puede decir mujer eucarística. Y nada más termino con esto, tú dijiste hacer una casita sagrada, y dice la Virgen de Guadalupe, para ofrecer mi amor persona, y esa es la Eucaristía. Por eso ella nos trae a Jesús para todos los pueblos, como se lo dijo a Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno, y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que me busquen, los que confíen en mí. Y que precisamente este encuentro anal, esta conferencia número 141, Convención Suprema de los Caballeros de Colón, invita a esa confianza total en el Señor, a aquellos que aman el Señor, y que han decidido, Luis, por medio de una organización, por medio de una visión, por medio de una misión, como Caballeros de Colón, dar ese paso. Luis, ¿qué significa esta unión Santa María de Guadalupe, el mensaje guadalupano para los Caballeros de Colón? Te platico, el pasado Caballero Supremo, el señor Carl Anderson, decidió ser instalado como Caballero Supremo en la Basílica de Guadalupe, en México. Esto no es menor, y es un mensaje muy fuerte. Esto fue en el 2001, febrero de 2001. La orden de los Caballeros de Colón, él fue el 14º Caballero Supremo. Todos han sido norteamericanos, nació aquí en los Estados Unidos esta organización, la inmensa mayoría de sus membresías de aquí, de los Estados Unidos, y todos han sido instalados en alguna iglesia de aquí, de los Estados Unidos, los últimos en la Basílica de la Inmaculada Concepción, en Washington. Qué mayor orgullo para esta identidad de esa organización. El que él decidiera irse a instalar a la Basílica de Guadalupe es un mensaje para la Iglesia Universal, pero en concreto, para la Iglesia de los Estados Unidos y México. Y el señor Nelson consagró la orden de Caballeros de Colón a la Virgen de Guadalupe. Entonces, ya estamos bajo su protección perpetua. Y esta consagración la volvió, más bien, reconsagró la orden de Caballeros de Colón, el nuevo Caballero Supremo, este pasado febrero. El mismo día, y eso coincidió, ni siquiera estaba planeado, fue el mismo día, 22 años después. Igual, postrados de rodillas ante los pies de la Virgen, nuevamente consagrar la orden completa de sus trabajos. Es reconocerla como madre de la Iglesia, como madre nuestra. Y reconocernos como esos nuevos San Juan Diegos, el San Juan Diego moderno, que tiene esa responsabilidad de llevar ese mensaje fraternal, ese mensaje de consuelo. No estoy yo aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu madre. Y llevárselo a tantas y tantas personas que desesperadas necesitan escucharlo. Caballeros de Colón, busca ser ese Cristo, esa palabra de Dios para todos. Precisamente esa palabra de Dios que nos anima y que nos inspira. Queremos agradecerle, don señor Eduardo Chávez, por habernos acompañado. 30 segunditos. Ya estamos cerca de los 500 años. Sí. En el Ministerio Guadalupano. Por eso tenemos la novena intercontinental. Háblenos un poco de eso. Brevemente. Fue una iniciativa del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos que junto con la Universidad de Michoacán hicimos esta propuesta a los obispos mexicanos, la cual aceptaron de una manera verdaderamente entusiasta, aplaudieron y estamos en ese caminar. Son nueve años para los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, a la cual pusimos cada año, pues un año, un año, una novena intercontinental guadalupana, porque hay que recordar que es patrona también de todo el continente americano y de Filipinas y de muchos otros lugares. Pero bueno, aquí el punto es esto, que se une, porque también en el 2033 tenemos la gran fecha de nuestra redención, el momento de nuestra redención, dos mil años. Los obispos dijeron, vamos a prepararnos por esto de María de Guadalupe, que nos va a preparar a la celebración de Jesús, a Jesús por María. Y eso fue increíble. Y esta es la civilización del amor. Esta es la civilización del amor que tanto quiere la Virgen de Guadalupe y que Mr. Cala Anderson y ahora el señor Kelly realmente han captado fuertemente en esta organización de los Caballeros de Colón para hacer nuestro caminar, nuestro peregrinar en ella a Jesús. Pues me encantan estas palabras, Monseñor. Mil gracias por habernos acompañado. A Jesús por María, Monseñor Eduardo Chávez, en esta convención de nuevo, 141 de los Caballeros de Colón. Una cobertura completísima que estamos haciendo en EWTN Televisión. Radio Católica Mundial también está aquí presente. EWTN en inglés, EWTN en polaco. Bueno, estamos universalmente porque con las palabras que decía Monseñor, la iglesia, el mensaje guadalupano y la misión de Caballeros de Colón no tiene fronteras. Es una misión que ciertamente tiene su origen en un momento concreto, en un contexto concreto, pero que sale y que va más allá de lo que a veces reconocemos, de lo que a veces podemos, podemos acabar de entender. Por eso es que es tan lindo poder ser testigo, estar presentes, verlo de primera mano, este encuentro. Y bueno, Luis, te cedo la palabra para que presentes a nuestro invitado que estoy, desde el año pasado, ¿saben? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero les voy a decir. Desde el año pasado lo andamos buscando para entrevistarlo. El año pasado nos faltó tiempo, pero bueno, gracias a Dios, hoy se dio la oportunidad. Luis. Nos acompaña el obispo auxiliar de Hartford, Connecticut, el obispo Betancourt, que por cierto, yo soy una de sus ovejas ahí en la arquidiócesis de Hartford. Un placer que nos acompañe, su excelencia. Una alegría estar aquí, especialmente ahora, durante la convención, ¿no? Y como decías tú, nos vimos el año pasado, pero finalmente estoy aquí. Encantado. Y gracias por tenerme aquí hoy. Monseñor, precisamente, señor obispo, pues, verdad, este encuentro, este encuentro anual, es muy significativo, porque bueno, por una parte vienen ustedes y de alguna manera charlan de lo realizado, pero también es un encuentro, como decía el obispo en la homilia, es un encuentro de esperanza, ¿no? Que los caballeros de Colón, de alguna manera, el caminar los ha ido enseñando a ser agentes de esperanza. Sí, sí. Y es una cosa que necesitamos ahora, ¿no? Este, no solamente lo que escuchamos en la homilia hoy, pero el mundo está tan necesitado de esperanza, especialmente con tanta polarización, la pérdida de la fe, también la gente busca de Dios, pero en diferentes lugares, ¿no? Que no es el, pero ahí está, en la misión de los caballeros, ¿no? Empezando con el padre Magibni, fue eso, proveer ese sentido de esperanza a las familias, y sobre todo, en el jefe de familia, ¿no? En el hombre de hoy, y eso es importante. Cuando la fe se conserva en la familia, sobre todo cuando, cuando los padres de familia están ahí presentes en la fe, los primeros, entonces se vivifica la familia, con eso la iglesia, las bendiciones de Dios, la gracia y la fe, ¿no? Y la esperanza, por ejemplo, crece. Y, señor obispo, un aspecto que es sumamente importante, sobre todo hablando ya de manera particular al mundo hispano, no solo en Estados Unidos, pero en general, nosotros seguimos siendo un pueblo de familia. Siempre. Un pueblo centrado en la familia, yo lo he compartido en varias ocasiones, que en mi opinión, nosotros todavía estamos en una etapa de preservar nuestra cultura y preservar nuestra familia. El rol que juegan los caballeros de Colón en estos dos aspectos, en conservar la familia y la cultura. Es algo que los caballeros siempre tienen en mente, es algo que los caballeros de Colón siempre han procurado, es defender y promover. Y por eso es que la formación que ellos están tratando de hacer en la familia, y sobre todo ahora que yo lo veo con nuestros católicos hispanos, especialmente el arquidiocesis de Hartford, es algo que va apelando, va llamando, ¿no? A los padres de familia a formarse y a defender no solamente nuestra cultura hispana y a promoverla, sino también, con eso viene también nuestra fe católica. Afianzarse, hemos dejado nuestros países, ¿verdad? Para venir a este país y no podemos dejar de ser quienes somos, ¿verdad? Y nos identificamos por dos cosas, la familia y nuestra fe, nuestra fe católica. Y eso es importante mantenerlo. La misión de los caballeros está ahí, reavivar los valores de la familia, que es el fundamento de la sociedad. En medio de tanta confusión, en medio de tantas opiniones, lo que nosotros necesitamos ahora es afianzarnos en la verdad que nos trae Jesucristo. Y los caballeros de Colón están ahí para eso, ¿no? Hombres de fe que tratan de crecer en su fe, que buscan obedecer los mandamientos de Dios, que practican la caridad, ¿verdad? Con aquellos que se acercan, ¿verdad? A ellos. Y con eso entonces viene el ejemplo para los demás. Y ahí la familia se va afianzando, ¿no? Y los valores familiares se mantienen junto con la cultura y la fe. Que es muy importante, Luis, este aspecto, ¿no? Saber que necesitamos el abrazo fraterno, que no es un camino en solitario, aunque a veces parece ser, ¿verdad? Pero que ante las dificultades, ante los retos del mundo y en aquellos momentos en los que nos sentimos, como decía el famosísimo comediante mexicano, ¿y ahora quién podrá defendernos? Sí. Como decía Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿A quién podrá defendernos? Saber que no estamos solos. Así es. Sí, efectivamente. De hecho, esa es una de las frases del Caballero Supremo. Sobre todo ahora la ha usado mucho para nuestros hermanos que están en Ucrania. Caballeros de Colón tiene presencia incluso en Ucrania. Se fundió hace 10 años por allá. Pero me encantó lo que dijo de Caballeros de Colón como agentes de esperanza. y bueno, sin duda la iglesia, el hispano, somos una iglesia en transición en los Estados Unidos y no cabe duda que es un reto el que llegan hispanos a una cultura que no es la suya, a un país que no es el suyo, a tratar de hablar un idioma que no es el suyo. Eso es un reto y para los que ya estamos aquí como Caballeros de Colón, yo también soy inmigrante, pero es una oportunidad de extender la mano, de vivir esa caridad, de ese principio, los tres principios de Caballeros de Colón, caridad, unidad y fraternidad. Y yo diría más, es un desafío y es una responsabilidad. Tenemos que hacerlo como Caballeros, ¿no? Y es parte, y lo has dicho muy bien, en la caridad, en la fraternidad, en la unidad, tenemos entonces que demostrar eso y cuando viene gente, cuando recibimos, ¿verdad? Nuevas familias en este país, a medida que los conocemos o nosotros sabemos que llega gente nueva, tratar de acogerlos y de procurar dónde, o sea, cómo ayudarlos y para que ellos se establezcan aquí. Más responsabilidad tiene esta organización que, como platicamos, precisamente nació en muy similares circunstancias, dentro de una comunidad de inmigrantes y el padre Maguibni, visionario y dócil instrumento del Espíritu Santo, entendió que Caballeros de Colón iba a ser un excelente medio para el fin de mantener esas familias enraizadas en la vida sacramental de la parroquia. No me voy a alcanzar a repetirlo. No, no, y que es una gran verdad y que ahora, Monseñor, ahora podemos decirlo y afirmarlo con toda certeza. Ahora es el tiempo que el hispano, que el latino, también sea parte, no solo parte íntegra, pero que sea parte activa de la misión de Caballeros de Colón. Y yo considero que la presencia hispana se está haciendo más evidente y está llamando más la atención. Estamos en la sociedad, estamos sirviendo, pero también estamos diciendo aquí estamos, ¿verdad?, con nuestra cultura para contribuir no solamente en la sociedad sino también en la fe, en el sentido de la fe y llamar a los demás que viven en este país a considerar dónde ellos están, ¿no?, en cuestión de servir a la sociedad y sobre todo en servir a Dios. Y es una cosa que cuando nos miran a nosotros los hispanos y ven lo que nosotros hacemos, cómo nosotros estamos viviendo nuestra fe y cómo nosotros estamos tratando de servir la sociedad en el lugar donde vivimos, se convierte entonces en un ejemplo y en un motivo también de llamado de responsabilidad a las conciencias para tratar de hacer lo mismo. Y, señor obispo, no lo quiero dejar ir sin preguntarle porque lo mencionaba hace un ratito. Esta famosísima frase que Jesús no la dijo incansablemente por un propósito mayor, no tengan miedo, pero sucede que muchas veces el latino, el inmigrante, precisamente es este miedo que lo paraliza, que a veces no puede dar ese paso y decir, bueno, pues es que caballeros de Colón, como decía Luis hace un rato, pues es que en su mayoría son puros blanquitos y yo no entro en ese cuadro. Dejar de tener miedo. Bueno, ahí es donde la esperanza entra, ¿no? Y cuando somos católicos, somos familia, somos la familia de Dios. No importa de dónde vengamos, somos una sola familia. Eso hay que tenerlo para entonces ayudarnos a vencer esa timidez, ¿no? De integrarnos y sobre todo buscar ayuda. Una de las cosas que yo tengo en mi diócesis es la fundación de consejos que sean de hombres hispanos, ¿no? Y eso es algo que yo siempre llevo en el corazón. Experiencia que traje de mi vida de párroco cuando estaba en Minnesota que ahora como obispo auxiliar es una de mis prioridades, ¿no? Ver que nuestras parroquias, especialmente donde hay comunidad hispana, tengan un consejo en español de hombres que hablen español para entonces así ayudar a esa timidez de los que vienen, ¿no? Y entonces se integran a vivir la cultura y a vivir la fe. Exactamente. Una gran misión de los caballeros de Colón. Señor obispo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un año esperamos para esa entrevista. Bueno, aquí estamos a la hora. Espera, Daniel. Gracias. Bueno, señor obispo, Juan Manuel Betancur, obispo auxiliar de la diócesis de Hartford y parte íntegra de esta misión, de esta visión y de esta convención suprema número 141 de los caballeros de Colón que se está celebrando aquí en Orlando, Florida. Luis, pues estamos a punto de salir, pero continuamos. Vamos a estar a lo largo del día conociendo más, viendo los esfuerzos que se realizan, tenemos entre bambalinas gente de Puerto Rico, gente de México, de diferentes partes, Luis. Así es, van a acompañarnos en un momento más. Esto es solo el principio, así que quédense con nosotros, lo van a disfrutar y sí, esperamos que conozcan a esta orden y los animamos a que formen parte de esta organización, a que sean también ustedes San Juan Diego's modernos, agentes de esperanza, no solamente para su familia, sino para su comunidad también. Así es, ya lo sabe, busque ahí en internet Caballeros de Colón. Ya muchos de ustedes van a estarlo buscando. Omar Aguilar, estamos en vivo en EWTN, haciendo la cobertura de esta, la Convención Suprema número 141 de los Caballeros de Colón. Quédese en la cobertura completa de EWTN, regresaremos muy pronto. Gracias.